Música Por el camino que lleva Belén Más no está el baile que nadie va a cubrir Los faltos hijos quieren ver a su rey Más no está el regalo de su vida surro Ropopopo, Ropopopo Por el camino que lleva Belén Bajo el selva y aquí en la nieva tu león Los faltos hijos quieren ver a su rey Más no está el regalo de su vida surro Ropopopo, Ropopopo La carne de su sinazo, el puñazón La carne de su sinazo, el puñazón La carne de limón, la carne de limón Si no hay que hacer rico Aunque pobreza, porada, porada Me doy de corazón Música 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 A María Elena, yo vine a ver Música Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo Pero un cuerpo, pero un maldito Que de tus ojos En la mi brazo linda morena Disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas Yo te dejaba andarte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Voy buscando una casita Donde dichosa se bailare María, 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 María Elena María, 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 María 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 María, 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 María María, 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 María ¡Vamos a bailar! Si tu pinta su padre, no tienes tu boquita No hay quien más que tu cuerpo Soca la sangre Por eso te quiero conchotear No lo voy a cuidar a nadie Por eso te quiero conchotear No lo voy a cuidar a nadie Diste, rap, ¿eh? Cuando voy a hablar Cuando voy a hablar Me voy a hablar de que se la verdad Se acuerda a nadie Hacia un cantito de silbeta Diste, rap, ¿eh? Hacia un cantito de silbeta Diste, rap, ¿eh? ¡Eso! Venga, venga, señores A gozar la fecha, ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo a bailar Cuando yo te besé Más de que el mundo tú me besé Más de que el mundo tú me besé Más de que el mundo tú has Si no, 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 no Por eso te quiero conchotear Hermoso, que no lo milita Raquel Por eso te quiero conchotear Por eso te quiero conchotear No lo milita Raquel Raquelita mía Siempre yo te adoro, lo que a mí también De mi persona muestra, te quiero, pues yo te ploro Que yo camine, discúlca, te mire mi lindad aquí Que yo camine, discúlca, te mire mi lindad aquí Y ahora el profeta más, eso Venga, 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 señores Llego a Andres ya, ya del baile especial para todos ustedes Ahí para los que quieren seguir bailando, pongas a menos, señores Ahí para las chicas del convite, va a seguir gozando, chicas Mi mamá me va a pegar Porque le fueron contando Que me pifan la quebrada Donde está Marta bañando Cuando voy con mi cocuma A bañarme a las quebradas No tengo culpa ninguna Que se va ya más atrás Mi mamá me va a pegar Mi mamá me va a pegar Porque le fueron contando Que me pifan la quebrada Donde está Marta bañando Que me pifan la quebrada Gracias a ella Juan Francisco Teletor Por patrocinar A producciones de César Escalo Gracias a ella Juan Francisco Teletor Cuando voy con mi cocuma A bañarme a las quebradas No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás Que se vaya más atrás Juan Francisco Teletor Salud para Lesslie Camaján De parte de Lucy Reyes Y eso Carla González Una vueltecita 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 Ahí va llegando Venga, 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 señores Ha pasado lo bonito, ha pasado lo bonito De la misa, vele Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Caminando por la calle me encontré, Andalina Morenita, muy contento, yo soy un hombre, pregunté, ¿qué me dijo Teresita? Caminando por la calle me encontré, Andalina Morenita, muy contento, yo soy un hombre, pregunté, ¿qué me dijo Teresita? Teresita, pues te vamos a bailar, Teresita, pues te vamos a gozar, Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, yo te voy a dejar. Muy contento, a bailar solo me pegué, una muy sobrosa cumbia, y me dijo, si se puede, bailaré. En la lluvia de la luna, nunca intento, a bailar solo me piste en él, una muy sobrosa cumbia, y me dijo, si se puede, bailaré. En la lluvia de la luna, Teresita, pues te vamos a bailar, Teresita, pues te vamos a gozar, Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar. Teresita, pues te vamos a bailar, Teresita, pues te vamos a gozar, Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar. Teresita, pues te vamos a bailar, Teresita, pues te vamos a bailar, Teresita, pues te vamos a bailar. Teresita, pues te vamos a bailar, Teresita, pues te vamos a bailar, Teresita, pues te vamos a bailar. Teresita, pues te vamos a bailar. Amigos de San José del Río, amigos de Chuapec, bienvenidos Ahí en la gente de Santa Rosa Los amigos de Laguna, Pachujón, Pachujón A bailar el chichi, solo bailando el chichi A bailar el chichi, solo bailando el chichi ¡Eh, chichi! ¡Eh, chichi! A bailar el chichi, a bailar el chichi Ahí en los amigos de Laguna, Pachujón A bailar el chichi, patrocinan y San José González Y van invitándonos para el 1 de mayo de año 2024 A patrocinan y San José González Ahí para toda su familia, eso A bailar el chichi, solo bailando el chichi A bailar el chichi, solo bailando el chichi ¡Eh, chichi! ¡Eh, chichi! ¡Eh, chichi! A bailar el chichi, solo bailando el chichi ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez!